Música En la iglesia de mi barrio conocí A un muñeco con peluca que no hablaba Yo veía que todos lo adoraban Lo sacaban por las calles, lo paseaban No entendía lo que pasaba Porque tanto se alborotaban Me decían que el mono lloraba Se entristecía y también sangraba Música 12 de junio la gran festividad 4 de marzo día del tizonazo 8 de abril fiesta del aparecido 9 de mayo señor del garrotazo Tantas fiestas, tanto pandango Tantos yesos, todos sangrando Tantas veces yo lo viví Hasta que Dios se ha piado de mí Música Se me decía que hay en El Salvador En Panamá y también en Nicaragua Colombia, México, también en Ecuador Aquel famoso y eso todos generaban Deja ya tu la irreverencia Sé más fiel al mono de alambre Mira niño tu indiferencia Mira sus ojos llorando sangre Esta cumplea va para todos los agilados ¡Ánimo, compadre! Música Allá en mi barrio llega un pentecostal Un libro negro cargado bajo el brazo Desde las plazas, mercados y cafés Nos advertía del señor del garrotazo Y que no decía como just Tienen ojos pero no ven Tienen manos pero no palpan Tienen pies pero no caminan No tienen poder No, 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 no tienen poder No tienen poder No tienen poder No, 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 no tienen poder Así llegó a mi casa la salvación Le dio la teía, salió por la ventana Nos consagramos a Jesús el Salvador Se convirtió en el dueño de nuestras almas Tantas fiestas, tanto fandango Tantos yesos, todos sangrando Tantas veces yo lo viví Hasta que Dios se apiado de mí Hey, hola queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a Eso no dijo Kant Bienvenidos a este rinconcito En donde no usamos peluca definitivamente Este rinconcito hecho con mucho amor para ustedes Este, vamos a tratar un tema suave Un tema interesante Vamos a revancar A Mamita hoy Y... Y van ustedes a sacar sus propias conclusiones Acerca de ese asunto De que Mamita hace bailar Los astros celestes, ¿no? Lo primero que hay que decir Es que el sol no baila, ¿no? El sol no se mueve El sol no gira Por lo menos Hasta donde yo tengo entendido A mí en la escuela Me enseñaron la teoria heliocéntrica Donde lo que se mueve Son los planetas, ¿no? En torno al sol El sol está estacionario El sol no se mueve El sol no baila El sol no parpadea Por lo tanto La descripción Que hacen estos videntes O estas gentes Que dicen que vieron el sol bailar No es una descripción De la realidad Es una... Es una descripción fenomenológica De lo que ellos ven Es una interpretación fenomenológica De lo que ellos ven Pero no una descripción De la realidad Pero sabemos que a los católicos Este tipo de fenómenos Pues los hacen bavear, ¿no? Los hacen bavear Esa es la realidad Y el asunto de que el sol Se haya puesto a reggaetonear Pues obviamente los hace Los hace creer Que esto confirma Todos los dogmas Que se han inventado, ¿no? Y que el catolicismo es verdad Y por tanto Lo arrojan o lo empujan Diciéndonos Ahí está, ¿no? El sol perreó El sol reggaetoneó Y esa es la evidencia Por supuesto De que Tienes que hacerte católico Mamita tiene el poder De hacer bailar Los astros celestes Cosas como esas, ¿no? Es el milagro más documentado El sol Haciéndonos guiños, ¿no? Así Entonces hoy vamos a tratar El tema del sol danzante Y para ello Me voy a valer De un personaje muy controvertido Pero muy inteligente Este personaje se llama Salvador Freyshedo Quizá ustedes conozcan La obra de Salvador Freyshedo Quizá no la conozcan Quizá hayan escuchado Hablar de este hombre Fue muy polémico Fue muy perseguido Denostado Vilipendiado Por supuesto Por la iglesia católica Él tuvo un debate Muy fuerte Con un sacerdote católico Aquí en México En la ciudad de Monterrey Aquí en el norte Debatieron Como por dos o tres horas En un canal De medios Aquí en En el norte Súper intenso Y él Con el que debatió Era uno de los pesos pesados De aquí de México Entonces El tipo El tipo El tipo es Era Porque murió Hace unos dos años ¿Cuándo murió? ¿2019? Hace poquito que murió ¿No? Pero Fue jesuita Treinta años jesuita Filósofo Doctor en humanidades Psicólogo Por la Universidad de California O sea Era un crack Era un crack Y de repente De repente Le volteó la cara a Roma Y dijo Ahí nos vemos Duró un tiempo Y después Empezó a hacer declaraciones De por qué había hecho eso Por qué había abandonado Roma Por qué había Y por qué Se había vuelto En contra El catolicismo En contra Las religiones Y básicamente Él decía Que Roma La cúpula Algunos Pesados De Roma Tenían contacto Eso lo decía él Tenía contacto Con entidades no humanas Y tenían acuerdos Tenían acuerdos Y eso lo sabía él Porque pertenecía Porque pertenecía A la orden Los jesuitos Una de las órdenes Más poderosas Junto con el Opus Dei Dentro de la curia romana Entonces dijo Yo no puedo pertenecer a esto Yo no puedo seguir con este cuento Y empezó a escribir Una serie de libros Basados justamente En estas declaraciones Que él compartía Uno de sus libros Más famosos Se llama justamente La Granja Humana Donde él básicamente decía Que hay organismos O entidades No humanas Que tienen contacto Con algunos Cuerpos jerárquicos De aquí de la tierra Y están planeando El futuro de la humanidad Eso lo decía él Miren que si es verdad O si es mentira Solo el futuro No lo deparará Solo el tiempo No lo irá Pero con todas estas Nuevas declaraciones Que ha salido del Pentágono Entonces yo a veces Me voy a pensar Bueno lo que Muchos han llamado Conspiración Resulta que con el pasar Del tiempo Se justifica Y se torna verdadero Y la palabra De conspiración Queda simplemente Como un vocablo Enquistado En el inconsciente Colectivo del pueblo Pero ya no se puede Asumir como verdadero Porque ya se decreta Algo como verdadero Y por lo tanto La palabra debería Perder su peso Aquí nosotros Tenemos al sol Que es Luis Miguel Ese sí Ese sí es nuestro sol El sol de México Que por cierto Están dando conciertos Por allá en Latinoamérica Entonces vamos a tratar El tema del sol Pero vuelvo a repetir El sol no baila El sol no baila El sol no se mueve El sol no parpadea El sol no cambia de posición Por lo menos Hasta donde sabemos En la teoría leocéntrica Así es La que se mueve la tierra Etcétera Entonces cuando Josué Dice Detente sol en Gabaón Detente sol en Gabaón Detente luna Detente luna En Absa ¿Dónde? Sol Detente en Gabaón Y tu luna en Gabaón Y tu luna en Gabaón El sol se paró Cuando Josué Oró Bueno pues ahí El sol no se detuvo Es una interpretación Fenomenológica Es una interpretación Fenomenológica Porque el sol No se mueve No se mueve Por lo tanto Lo que dicen estas personas No es una descripción De la realidad Sino una interpretación De sus sentidos Es como cuando una persona Dice A las 6 se mete el sol El sol no se mete Está dando una interpretación Fenomenológica De algo que sus sentidos Captan Parece ser que se mete Tras la línea del horizonte Pero en realidad Si nosotros estamos En concordancia Con el modelo leocéntrico En realidad lo que pasa Es que la tierra Va girando en su eje Entonces Hay que tener en claro eso Hay que tener en claro eso Antes de iniciar el tema Vamos a esperar Que se conecten Unos poquitos más Estamos 200 conectados Aprovecho para saludar A todos los que están hoy aquí Por acá está Santiago Satantiago Alarcón Saludote Satantiago Dice no pasa nada Con esas entidades Es mamita Dice acá Ese sol si baila Por ahí dicen Que les mandamos Un doble hermanos Argentina Quieren demandar A Luis Miguel Dice que es un doble Ya está viejo hermanos Tengan compasión Ya va a los 60 años Que esperaba Es de verdad sorprendente Que ha mantenido Su calidad de voz Por ejemplo México ha tenido Dos cantantes espectaculares De la época moderna Que vienen siendo Luis Miguel y Cristian Castro Cristian Castro Perdió su voz Ya la calidad de voz El color La tesitura El matiz Ya no es lo mismo Cuando tenía 30 años 20 años Luis Miguel sigue manteniendo Esa tesitura Es impresionante Obviamente El cuidado O yo que sé O el trato O el trabajo Que tiene él Con su herramienta Pues debe ser Meticulosísimo Bien Dice Ya le jaló las trenzas A la licenciada Andan enojados Los católicos Porque me burlo De las pelucas Del negocio De las pelucas Del Vaticano Pero Es un tanto irónico Porque Se enojan Porque le ponemos Una peluca al Papa Pero ellos le ponen pelucas A sus monos Que dicen que es Jesús Ahí no hay nada Ahí no hay nada Que objetar Pelucas Rizos Rulos Los peinan Los maquillan Etcétera Entonces Es un tanto irónico Y es lo que les digo Hay cuestiones Que los católicos creen Que uno simplemente Reduciéndolas al absurdo Se dan cuenta De que son tonterías Son cosas absurdas Ellos Pues ponen pelucas Así Literalmente Le ponen una peluca A un pedazo de yeso A un mono Mono de alambre No sé En la jerga O el modismo Algunos de sus países La palabra mono Que significado tenga Acá un mono Es un mono Un monito No es un chango Pues Es un muñeco Muñeco Es una forma De decir muñeco Es un muñeco De yeso Es un muñeco De cartón Pimpón Es un muñeco Muy guapo De cartón Es un mono ¿No? Entonces Le mandamos saludos A hermano Guido Sabemos que se le baja La presión Cuando me ve Pierde los estribos Se descoloca Está acostumbrado A garrotear De formas finas Y pues como yo No le juego así Yo lo garroteo de frente Pues el tipo pierde Aparte ya está grande Guido ya está grande No se ha de cargar Que esos 60 65 años 70 Ya está grande Necesita amor El viejito Te mandamos un besito Te mandamos un beso Viejito renegón Te mandamos un beso Viejito renegón Sabes que te queremos Si te topaba en la calle Te agarraba besos La chompa Así Órale Te agarraba besos Viejito renegado Pero pues te tenemos que decir Te tenemos que decir Que dejes ya esos yesos Muchos yesos te están afectando Las hostias con cerrate Los cueros de gallina Esos sangrantes Todo esto te está haciendo daño Guido Te está haciendo daño Todo eso es porque Hay estudios Que si hueles mucho yeso Pues obviamente Quemas neurona Y tantos años En el catolicismo Con los yesos Con los cueros de gallina Esos que sangran Ahora anda ofendidísimo Porque dice que la virgen Si se aparece Y que yo blasfemo Que Son aliens Guido Son aliens Son aliens Que te van a engañar En el tiempo final Entonces lo único que hacemos Son advertirte Advertirte De que no te dejes No te dejes llevar Por esos demonios Porque No va a haber purgatorio Que te salve Guido Entonces Bájale al yeso De verdad Bájale al yeso Bájale dos rayas Yo sé que dejar el yeso De la noche a la mañana Es difícil Ve bajándole rayitas Entonces le metí a tres besos Lo va a meter dos Y ve bajándole Porque Ya estás grande querido Ya estás grande Estás entrado en edad Entonces Mándale un beso Alemán Guido Hermanos Mándale un besito Mándale un beso cariñoso Ese viejito De la chomba rosa Mándale un besito Porque Pues Guido Ya está grande Ya no debería andar aquí Metido en las redes sociales Porque Las redes sociales Son tóxicas Y si no sabes moverte En las redes sociales Terminas en un manicomio Deprimido Metiéndote este Sedantes Para poder vivir la vida ¿No? Entonces Un besito Guido Ya Guido Debe andar por los 70 años Más o menos ¿No? 65 70 años Ya Guido Ya 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 es tiempo De pasar tiempo Con los nietos Con salir al parque Que te da aire Tomarte una coquita De vidrio Ya Guido Te mandamos besitos De aquí de la comunidad Sonido Hijo Can Te mandamos muchos Besitos querido Te queremos Guido Te queremos No te lo tomes tan personal Estás muy enchilado Ayer Guido Se te saltaban las venas De aquí del cuello De la yugular Se veía cuando hablaba Se le saltaban las venas Y yo lo único Que le estaba diciendo Pues es que Sus monos tienen peluca ¿No? Bien Entonces Vamos a entrar De lleno Al tema Besos para Guido Si Si Mándele besitos A Guido Ya va a entrar 75 Si Más o menos Es lo que yo detectaba 60 70 75 Por ahí debe andar Guido Entonces ya es una persona mayor Ya es una persona mayor Pues que está incursionando En el mundo de las redes sociales Y el mundo de las redes sociales Es así ¿No? A mí también me tiran bastante En las redes sociales Y tengo que aguantar ¿No? Ayer por ahí andaba un troll Que le pusiera peluca a mi mamá Así Que no sé Pero miren El que se enoja Pierde Porque si te enojas Te lo tomas personal Olvídense El mundo de las redes sociales Ya ven lo que le pasó A esta muchachita ¿Cómo se llama? Aquí en México Esta Yaritza No sé si están enterados de eso Que Abres TikTok Y lo único que te aparece Son chismes De esa señora De esa niña Yaritza Que dijo que no le gustaba La comida mexicana Uff mi hermano Malísimo comentario No puedes decir eso No puedes decir eso En México ¿Cómo? En el momento que dices Ese tipo Es como si vas a Argentina A hablar de las Islas Malvinas Cállate ¿Qué estás diciendo? O si vas a Bolivia Y los invitas al mar Cállate O sea hay cosas Que no se pueden decir ¿No? Hay cosas que no se pueden decir Por ahí hubo un cantante Muy famoso Que se llamaba Tiziano Ferro No sé si era turco Y empezó a tener mucha fama Aquí en México México es un México es un Un puente impresionante Para muchos artistas ¿No? Y catapulta su carrera Aquí en el país Y este señor Dijo en una entrevista Que las mexicanas Estaban bigotonas Uff Uff Cállate Tizano Me lo funaron Me lo funaron Para siempre Entonces Pobrecito ¿No? Italiano ¿Quién era italiano? ¿Tizano Ferro? ¿Italiano? ¿Que no era turco ese hombre? Bueno Italiano El show es que lo funaron ¿No? Entonces hay que saber Hay que saber Cómo moverse en las redes Porque si no sabes Moverse en las redes Te vas a llevar la funada De tu vida ¿No? Y pues ahí erguido Se le notó bastante Eh Exasperado ¿No? Descolocado Bien Pero si ese señor Dijo que las Que las mexicanas Eran bigotones ¿No? Hay mexicanas Aquí en el chat Pues este Ahí lo tienen Bueno ¿Sí? Chéquense ahí el bigotaxio Chéquense el bigotaxio Porque hay gente Que no le gusta El lindo bigote Que cargan nuestras mexicanas ¿No? Así Algo de lo que He estado muy orgullosos Por supuesto Entonces Vamos al tema Vamos al tema Este Dice por acá Ni chicken Ni pelucas Ni bigotes Exactamente Aquí no queremos pelucas No nos gustan Entonces Saludos a todas las mexicanas Mostachudas Por supuesto Las queremos Así bigotonas Como están Las queremos Tremendas Y vamos al tema El muerto Me dedicó Hoy un video Este Sacando a luz Mi satanismo De verdad Que Lo que les digo ¿No? Exhibiendo Mi satanismo Por supuesto Porque Yo los he estado engañando Todo este tiempo La realidad es que Yo soy fiel seguidor De Anton Lavey ¿No? Y saco un video Pues tratando Son garreteros Es que Son garreteros Y luego uno Uno los debate Los refuta Y se quedan tocadísimos O sea duran meses Meses Para superar El que les toques ¿No? Hay ciertas cuestiones Que no pueden defender Pero bien Por acá Presente Los mostacholovers Si ¿No? Ya sabes El estereotipo Del mexicano Nos pintan así A los mexicanos Como un bigotaje O un sombrero Pero Tiziano Se fue a la yugular De las mujeres Dijo No las que traen sombrero En México Son las mujeres Son las que traen El bigote Se fue recio Se fue bien recio De Tiziano 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 No sé cómo No sé cómo se llame Así nos puso Así las puso Así las puso Queridas hermanas Así Bigotonas Cejudas Dijo No me gustan Tan muy bigotonas Y esta Saludos Erika Dice aquí Una bigotona Y esta muchachita ¿Cómo se llama? Yarit se dijo Que no le gusta La comida En México Es solo el cheque ¿No? Híjole ¿Cómo puedes decir eso De la No sé si la primera O la segunda gastronomía Más fuerte De Latinoamérica De América Y de una de las mejores Del mundo ¿No? Entonces hay que a veces Tener este Alguien que te ayuda En las relaciones públicas Porque se te sale Se te bota la lengua Y cuidado Cuidado Ah es el que canta esa De tardes negras Bien Vamos pues Ah pues es que este señor Tizano Resultó que era Era molusco Es verdad Es verdad Tizano Después dijo que era molusco Le gustan bigotones A Tizano Le gustan bigotones Y pues se confundió ¿No? Se confundió Vamos al tema Del día de hoy Y vamos a hablar De este señor Para iniciar el tema Salvador Freixedo Sacerdote jesuita Treinta años Treinta años En Roma ¿No? Y no en cualquier Orden Una de las órdenes Más poderosas De Roma Junto con el Opus Dei Y otras Otras órdenes ¿No? Por ahí Que están en Roma Jesuita De la orden De De Loyola Esta orden Que se funda Justamente en el contexto Del concilio de Trento Para hacer frente No apologético Como una orden militar Literalmente Para hacer frente A todo aquello Que estuviera en contra De Roma Han adquirido Muchísimo poder Y al actual papa Que está hoy En Roma Es un jesuita ¿No? Es un jesuita Avergoglio Pertenece a la compañía De Jesús Es un jesuita Este Y Freixedo Duró treinta años Ahí Entonces no es como Que cualquier fanático Cualquier loco No Treinta años Duró treinta años Perteneciendo a la compañía De Jesús Enseñando historia De la iglesia En el seminario Interdiocesano De Santo Domingo República Dominicana Y fundando El movimiento De la juventud Orera cristiana En San Juan De Puerto Rico Siendo vice asesor Nacional del mismo En La Habana Cuba Entonces no era Cualquier pelagatos No era como Como Barrabás Y que se aventó Un librillo Ahí todo chafa No, no Este hombre Estaba picudo Estaba picudo La verdad es que Era muy intelectual Y se destacó bastante Por ese ingenio Tan perspicaz Que tenía Y su pluma Su pluma es muy elegante Tenía la oportunidad De leer dos libros De él Uno de ellos La granja humana Y otro de ellos Que se llama Despierta Iglesia Creo Su pluma Es muy muy habilidosa Es una pluma Ese tipo de escritura Por ejemplo Como la de Frechedo A mí me encanta Porque tienen una forma Que te atrapa Te va atrapando Y de hecho Yo cuando escribí mi libro Emulé mucho La forma en que Frechedo Escribe Me gusta mucho Creo que Néstor También maneja mucho Ese estilo Me gusta mucho Ese estilo Yo le llamo Como la pluma Que flota No la hace O sea El escrito es muy muy bueno Y te atrapa Desde el principio Entonces no era cualquier pelagato Era un hombre destacado Por supuesto Dentro de la organización Y abandonó el catolicismo Después de confesar Confesó posteriormente Obviamente Que la cúpula romana Ocultaba un engaño Un gran engaño Al mundo Que involucraba Entidades no humanas Eso lo dijo él Entonces aquí pasa algo Aquí pasa algo Porque uno puede hacer Un análisis psicológico De esta persona ¿Qué pasó con Frechedo? ¿Realmente conoció algo? ¿Realmente vio algo? ¿Se enteró realmente de algo? ¿O simplemente se dejó llevar Por ciertas ideas A las cuales Él le sumó Sus especulaciones? Él decía eso Que él Estaba enterado De que la cúpula romana Tenía Contacto Con Seres O entidades no humanas Eso lo decía él Y después de esto Después de esto De que él sale Del catolicismo Después de 30 años El catolicismo Empieza a dedicarse Ya abiertamente Al tema De la Omniloj ¿Cómo le llamaba él? Omnitiología Omnitiología Le llama a él Así le llamaba Entonces Posterior a su salida Del catolicismo Se convirtió En un profundo Difusor del fenómeno Ovni Alertando al mundo De grandes eventos Que acontecerían En el futuro Su obra más conocida Es la granja humana Les hago un resumen En una síntesis Más o menos De la granja humana Se trata de un libro Donde dice Que estas entidades No humanas En complot Con corporaciones De aquí De la tierra Básicamente Dirigen Dirigen los pasos De la humanidad Hacia donde ellos quieren Y él habla por ejemplo De reseteos Él habla por ejemplo De la despoblación Temas que Pues hoy son como En boga Gracias a las redes sociales Se han puesto en boga En tendencia Etcétera Se han vertido Sobre el tejido social Son temas comunes Son temas que a algunos les gustan A otros no les gustan Pero esto lo decía Ya en los setentas Sesenta Setentas Entonces Él decía eso Que hay como una Como así tipo George Orwell En su libro Del 1984 Así él más o menos Lo explicaba Pero involucrado Con entidades no humanas Se volvió Un profundo Profundo Difusor Del fenómeno OVNI Tiene muchísimos libros Que hablan justamente Del tema Uno de ellos Se llama OVNI Teología Donde dice Que estos seres Básicamente Son demonios Y donde explica Cómo han Ido tratando Con la humanidad Desde los primeros Pasos Del hombre Aquí en la tierra Así no Hasta donde estamos hoy Han estado presentes Han estado entre nosotros Viven entre nosotros Y en el futuro Se van a volver a presentar Entonces creo que va En la línea Creo que va mucho En la línea De lo que por ejemplo Dice Serafín Rose Y de lo que dice Esta señora Que dijo que los dioses Están de vuelta Va en la línea de eso Es este tipo de literatura Es este tipo de literatura Que muchos consideran Conspiranoica Que muchos dicen No hay fuente No hay forma Bueno El tiempo le ha ido Dando la razón En cierto sentido A Salvo Freichedo No sabemos realmente Si lo que él dice De Roma Sea cierto O no sea cierto Pero él se volvió Un investigador Muy muy meticuloso Recuerden que Él es psicólogo Él era doctor En humanidades Teólogo por supuesto Entonces hizo como Una suerte de simbiosis De esas herramientas Y se volvió Un investigador Muy meticuloso Y estuvo investigando Meticulosamente Las apariciones marianas De hecho escribió Un libro Que habla Sobre las apariciones marianas Este personaje Con el tiempo Abrazó el agnosticismo Creía en Dios De repente hablaba de Dios Y una cosa rara Pero se desentendió Totalmente la región Por su trayecto Por la iglesia católica Escribió un libro Que se llamaba Las apariciones marianas Donde hace detalladamente Un análisis De las apariciones Que ha habido Obviamente Hablando de las más representativas Como la de Fátima Donde el sol Se puso a perrear Y otras apariciones Dando su punto de vista En una de esas apariciones Él participó De una serie de fenómenos Que él nos va a decir ahorita Sobrenaturales Participó De una serie De fenómenos Sobrenaturales En donde él vio cosas Experimentó cosas Y las narran En su libro Si el libro Lo quieren Lo tengo Se los puedo pasar Sin ningún problema Él narra lo que vivió Él narra lo que experimentó Y luego saca su conclusión De lo que fue pasando Ahora Él empezó a hacer Como una suerte De asociación Un patrón descriptivo De lo que sucedía En estas apariciones Con las personas Que las veían Con la gente Que participaba Con los fenómenos Que se veían Incluyendo por supuesto El asunto Del sol perreador El sol reggaetonero Entonces Vamos viendo Paso por paso El asunto De Fred Shea Él investigó Un caso De Un avidente Un avidente Que recibía Mensajes de María Y es que siempre Es el caso Yo les conté Que cuando yo fui católico Había una Una persona Dentro del grupo Carismático Que aseguraba Que María Se le había aparecido En la noche Específicamente La Virgen de Međugorje Y yo les cuento Así Mi experiencia Yo era muy Era un adolescente Ahorita lo Lo rememoro Y recuerdo Lo que sucedió Pero básicamente Esta señora De De este Intelectual Arquitecta Se le aparece La Virgen de Međugorje En la noche Mientras está acostada Al lado de su cama Eso es lo que ella narraba Porque también Se tocó mucho hermetismo Dentro del grupo Carismático En el que yo estaba Mucho hermetismo En cuanto al tema Pero todos vimos El cambio Que aconteció En esta mujer Se le apareció La Virgen de Međugorje Y le dio Profecías Decía ella Entonces al día siguiente Ella llegó Con un cuaderno Lleno de profecías Que la Virgen de Međugorje Le había dado Se rapó La mirada Se le veía perdida Este Regaló sus posesiones Y formó Una suerte De culto Obviamente Con el tiempo Se separó El grupo carismático Y cuando orábamos Cuando hacíamos Por ejemplo Liberaciones Que íbamos a liberaciones Ella decía Soy la Madre María No miento De verdad Se los digo De todo corazón Eso decía Como que entraba En trance Y decía Soy la Madre María Hijito mío Puedes oler a rosas Aquí De verdad Dios me es testigo Que no miento De eso Y muchas veces Yo si me saqué De onda Y dije Caramba O sea Yo lo esperaría No sé Pero a la vez Me sorprendía Porque estando Circunscrito Al rollo católico Estando viviendo El rollo católico Pues eso era Como muy sorprendente Mamita María Está hablando Por medio Está loca Entonces En una ocasión Fuimos a una oración De una persona De una persona Muy De la alcurnia Porque como saben Para poder acceder Al grupo carismático Pasaban primero Por el padre Y el padre Nos los mandaba A nosotros Y era una persona De la alcurnia Que había hecho Brujería en su casa Y no sé qué Y había voces Y fuimos A hacer la oración Y mientras estábamos Orando Ella como que Entró en trance Y empezó a hablar Hijito Aquí huele a rosas Hijito Porque estoy yo aquí Y creo que ahí Fue como el punto Inflexión De ya empezamos Oye Pues que siempre Que vamos a orar Esta señora Dice que es María Que está hablando María Después empezó A tratar el tema Como aparte Con la líder La líder del caso La líder del grupo Carismáticos Y con el tiempo Yo en ese inter Salí del catolicismo Y le perdí la pista Pero tiempo después Me llegó un mensaje Una carta Fíjense Me llegó una carta Una cosa rara Ya existían los celulares Y me llegó una carta Como con jeroglíficos Como con cosas raras Y traía la dirección Y la dirección Era del lugar Donde ella trabajaba Junto con su hermano Y fui Fui al lugar Y tenían como una célula Una cosa rara Una célula Y decían que Y ya María Les había revelado El nombre verdadero De Dios El nombre verdadero De Dios Y que el nombre Verdadero De Dios Era ¿Cómo era? No me acuerdo De verdad No me acuerdo Pero Hacía una cosa Bien turbia ¿Ven? Porque desde Desde ese momento En que se le apareció Es más ¿Saben que me están Dando ganas De buscarla? Porque aquí En la ciudad Me están dando Ganas de buscarla Y saber ¿Qué pasó con ella? Bueno El caso es que En ese entonces Me regalaron Una cruz Que me la mandaba La virgen Decían Unos papeles Una cosa así extraña Porque no recuerdo Era muy adolescente Unas bolsas Esto te lo regala La virgen Y con el tiempo Vas a ir sabiendo Lo que significa Y cosas así Y me invitaron A su célula Y obviamente Pues yo andaba Bien metido Ya en el mundo evangélico Pero eso se dio A raíz De que se le apareció La supuesta virgen De Meyugor Ojo con eso Yo lo vi Yo lo viví A mí nadie me lo cuenta Después Yo le he contado Aquí en otras ocasiones Al hermano Rito Que fue uno De los pastores Con los que yo tuve Contacto En mi primer punto En el cristianismo Él también Se le apareció La de Guadalupe Se le apareció La de Guadalupe Mientras estaba orando Este es testimonio De él Lo conté En su testimonio Que fue Mientras el interno Cuando él abandonó El catolicismo A los pocos días Mientras oraba Se le apareció La de Guadalupe Enseguida de la cama Mientras estaba hincado Y que le dijo Hijito ¿Por qué me abandonas? Y que el hermano Rito La reprendió Te reprendo demonio Y se le empezó A transformar la cara Y se desapareció Si bien son Evidencias anecdóticas Lo de la Međugorje A mí me tocó Yo lo viví Yo lo viví De primera mano ¿No? Entonces vamos a ver El caso de Freixcheido Porque Freixcheido También vivió Estas experiencias Ya no como jesuita Ya estaba fuera De la iglesia Por esto que les acabo De comentar Y él vivió Estas experiencias Y nos da un inter De todo lo que está Circunscrito En torno a las famosas Apariciones Que hacen Baviar a Santiago Noten por favor esto He aquí varios De los hechos Ahí sucedidos De uno de los casos Donde se aparecía La Virgen Y el sol Perreaba Y todo eso Dice De los cuales Fue testigo El autor Lluvia De cerca Perdón Lluvia De cerca De tres mil hostias Caídas del cielo Esto lo vivió Él Esto lo vivió Él Ya como agnóstico Ya fuera De la iglesia católica Tratando de Buscarle el significado A estas cuestiones Cuando se empezó A meter al rollo De la omniología Él empezó A darse cuenta De esto Con la particularidad De que las hostias Consagradas Desaparecían De los sagrarios De las iglesias De los pueblos cercanos Objetos luminosos En el aire Del tamaño De una luna Desfilando lenta Y repetidamente Por encima del lugar A veces Verdaderas caravanas De estrellas La vidente Tenía grandes estigmas Constantemente Le aparecían A la vista De los presentes Hostias grandes En las manos Las hostias Sangraban En muchas ocasiones La vidente Tuvo levitaciones Y yo mismo Fui testigo De ello Un mechón De pelo Que ella se arrancó Por orden De un ángel Ha seguido Creciendo Desde entonces Hasta convertirse En un as Aromático De cabellos De unas dimensiones Impresionantes El gran crucifijo Que ella tiene En su casa Ha sangrado Profusamente En varias ocasiones Etcétera Estas cosas Freixedo Da testimonio De que Él las vivió De que Él Tuvo Ahora sí Que él Da testimonio De que esto Lo vivió Él Que él fue testigo De estas cosas Hostias Etcétera Etcétera Entonces Personas Fíjense Fíjense Lo que está circunscrito En torno A las apariciones Marianas Y usted va De ir sacando Su propia Conclusión Fíjense Lo que está circunscrito En torno A las apariciones Romanas Personas Levitando Hostias Ensangrentadas Gente Que le aparecen Heridas En las manos O sangran De los ojos Crucifijos Que sangran Gente Que convulsiona Fenómenos Inexplicables Como haces De luz U objetos Luminosos Que danzan En el cielo Y son interpretados Como el sol Las estrellas O la luna Mensajes Cifrados O de tono Apocalíptico Apariciones De entidades Sin ebulosidad Inexplicable Son solo Algunas De las cosas Circunscritas A las apariciones Marianas O sea Todo esto Está en torno A las apariciones Marías Aparece María Y se dan Todos estos Supuestos fenómenos Gente Levitando Convulsionando Gente Que le sangran Los ojos Que le aparecen Estigmas Hostias Con pellejos De sangre Mensajes Cifrados De tono Apocalíptico El sol Perreando Todo eso Está en torno A las supuestas Apariciones De la Virgen María No Lo primero Que echamos De ver Dice Salvador Freichedo Este es un análisis Que le hace En su libro Lo primero Que echamos De ver Es el atropello Que se hace De la mente Y de la persona Del vidente La falta De respeto A su libre Albedrío Dejándola Totalmente Indefensa Y a merced De lo que La aparición Le ordene Y dicho En palabras Más crudas El abuso Que se hace De su cuerpo Y de todo Su ser Con todo derecho Podemos decir Que estamos Ante un auténtico Caso De posesión Eso lo dice Freichedo Cuando empezó A investigar El caso De las apariciones Marianas Se dio cuenta De que Las personas Que tienen contacto Con estas entidades Que se autonombran María Quedan trastornadas No quedan bien ¿Y por qué? Porque en su libro Hay entrevistas Que hace con algunas De las videntes Y hay testimonios De gente Que trató Con ellas Hay un caso Muy famoso Que él comenta En su libro Que después De estas apariciones A una señora Que ahorita La voy a poner Se le presentaron Dos personas De negro Y la golpearon Pidiéndole Que dejara De comunicarse Con esas entidades Saquen ustedes Las conclusiones De todo eso Ella interpretó Aquello Como que eran Bandoleros O gente mala Que no quería Que la bendición De la virgen Siguiese Expandiéndose Por el mundo Pero Freycheo dice Que cuando uno Le entre líneas Dos hombres de negro Que se le presentan La golpean Y la amenazan Para que deje De comunicarse Con esas entidades Pues ya va Ya va sacando Como conclusiones Que está pasando En torno a Todos estos fenómenos Tan interesantes Pero vamos a seguir Los éxtasis Dice Freycheo Las sangraciones Las comunicaciones Etcétera Suceden de una manera Repentina En los momentos Más impropios Sin que la aparición Se digne esperar Una circunstancia Más propicia Cuando haya más privacidad Y si que tampoco Se digne pedir La voluntad del vidente Es un verdadero ataque A todo su ser Ya que la vidente Comienza enseguida A manifestar Sufrimientos físicos Y psicológicos Cuestiones que tolera Fíjense Cuestiones que tolera Por el convencimiento De estar ante Una entidad espiritual O sea dice Bueno Si me está Me está sacando El hígado Con un cuchillo Pero pues es la virgencita ¿Cómo va a ser? Vean la mortaja De sangre De esa mujer Que está en la imagen Una estigmatizada Y él les había dicho yo En otras ocasiones Que es bien raro Que cuando Aparecen los estigmas De inmediato Aparece sufrimiento Demonios Tormentos Etcétera Pero esta gente Lo tolera Porque están Convencidísimos Están convencidísimos De que es algo espiritual De que estas entidades Son positivas Entonces una persona Que entra al cuarto Entra al cuarto De esa señora Y la ve ahí Botando sangre Por los ojos Y por todas partes Uno dice Caramba ¿Qué pasó aquí? Dice acá Jorge Alba Dice Por acá un ex líder Católico de nombre Ernesto Alemán Narra algo muy similar Una luz llena de amor Que se llamaba María Él la reprendió En el nombre de Jesús Eran demonios Por miles Pero vamos a ir sacando Conclusiones Este Vamos sacando Conclusiones Porque si un gran engaño Como dice Salvador Frey Shadow Se está gestando Para tiempos futuros Y si este gran engaño Lleva tintes religiosos Pues Dios nos ayude Y Dios nos libre De lo que nos espera ¿No? Porque Estas personas Son presa fácil Facilísima Estas personas Son presa fácil De lo que están viviendo Bien Este es el patrón repetitivo Lo primero Noten por favor La vidente Amparo Cuevas Nos cuenta su primera aparición Lo que sucedió La primera vez Que ella sintió una voz En 1980 Que le dijo Reza por la paz del mundo Y por la conversión De los pecadores O sea mamita le dijo A ver Amparito Soy yo Soy mamita pelucas Y te voy a dar un mensaje Reza por la paz del mundo Y reza por los pecadores Ay todo que lindo Mira que católica mamita Pero también te va a sacar El hígado a golpes ¿No? Vas a sentir pruebas de dolor Y dice Amparito Comenzó en efecto A sentir agudos dolores Y gritó ¿Pero qué es esto? Y la voz le dijo enseguida Esto es la pasión de Cristo Hermosa Tienes que pasarla entera De nuevo volvió ella a protestar Yo no lo resisto En esos momentos Yo ya estaba siendo poseída Y torturada Cuando no había dado Aún su asentimiento No entonces Llega mamita Y le dice ¿Sabes qué? A ver A ver Flor ¿Sabes qué flor? Te voy a crucificar ¿Pero por qué mamita? Porque sí Porque es la pasión La tienes que pasar ¿No? Y tienes que sufrir Los pecadores Entonces cuando vas viendo Justamente Todo lo que está circunscrito En torno Ah sí Pues Santiago se pone a babear No el sol El sol Mira chabón Que el sol Se puso a Pero no dice Todo lo que está circunscrito En torno a toda esa posesión A toda esa entidad demoníaca Que se ha presentado Entonces esta es la primera vez Que se le aparece Amparo Cuevas Ahora Amparo Cuevas Se hizo tan famosa Que hubo rivalidad Entre los fieles de Fátima Y los fieles del lugar Donde Amparo Cuevas Veía sus Sus famosas visiones Que también acarreaban A miles y miles de personas Y la iglesia Declaró que estas no Estas no las queremos ¿No? Queremos las de Fátima Entonces ¿Por qué estas sí? ¿Por qué estas no? Pues eso que discreción De la iglesia ¿No? Porque las dos Están circunscritas En el mismo sentido En las dos Hubo por ejemplo El sol perreando En las dos Hubo estigmas En las dos Hubo milagros En las dos Hubo toda esa barbaridad Pero ahí lo tiene ¿No? Vamos a seguir El patrón repetitivo Las apariciones Que más nos interesan Suelen tener Ciertas circunstancias Concomitantes Es católico Tienen que entender Por qué usa la palabra Concomitante Aparte que la está Utilizando bien ¿No? Que trataremos de resumir La primera ¿Suelen mostrarse Rodeadas de un halo de luz O con una luminosidad Que hace que el que las contempla Queda sorprendido al instante ¿No? Tú vas por el monte Ahí Caminando Todo tranquilo Y de repente Ves un halo de luz Y una silueta Te llama la atención Por supuesto Te acercas Y mamita te recibe Con un gancho al hígado ¿No? Esto es Es para que aprendas Lo que es la pasión Y ahora en adelante Vas a seguir Perro Así sucede Ese es el patrón repetitivo Siempre es así ¿No? Otra cosa Aparte de esta luminosidad Suelen venir acompañadas De otras circunstancias Sonidos Música Colorido Aromas Etcétera Que acrecientan Que acrecientan Aún más El asombro Del testigo Acrecientan más El asombro De los testigos Si huele a rosas Pues obviamente Es más llamativo ¿No? Mamita huele a rosas Obviamente Este suele sentirse Inundado Internamente De una vibración O de una presencia Que lo enajena Por completo Ante una aparición El humano Siente que está En presencia De algo Que no es humano O que por lo menos No es del nivel De existencia En que nos movemos Los humanos Quiero que se pongan A pensar un momento En esto Quiero que se pongan A pensar un momento En esto No es fácil Hermanos De verdad Se los digo No debe ser fácil Sacarse esto Interpretar esto Vamos a suponer Que tú estás orando Y en la noche Mientras estás orando Desciende un as De luz Por el techo Tú lo ves clarísimo El cuarto Se llena de luz Aparece un ser Bien parecido Brillante Con Este Con un aspecto Obviamente espiritual Y te dice Yo soy el ángel Miguel En ese momento ¿Qué haces? Psicológicamente En ese momento ¿Qué has captado? Estás experimentando algo Que obviamente Te va a atrapar Y te dice Yo soy el ángel Miguel Y sabes qué De ahora en adelante Yo te voy a estar Dando mensajes Obviamente Por muy espiritual Que seas Por muy espiritual Que seas Por muy persona Con discernimiento Te vas a Te va a poner En un entredicho Y te va a poner En un entredicho Porque ¿Cómo interpretas eso? ¿Realmente este es el ángel Miguel? Y aparte Si eso te hace sentir En el cuerpo Alguna vibración Algún sentimiento De De dulzura De regocijo Hermano Estás frito Te perdiste Te perdiste Porque ya no solo Vas a quedar convencido Por causa de los sentidos Estás viendo algo Estás sintiendo Sino porque Aparte de eso Te quedas atrapado Por la experiencia Lo que estás viviendo En ese momento ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces hay que entender También estas personas Que se les aparece Este demonio ¿Qué hacen hermanos? Díganme ustedes ¿Qué hacen? Van caminando Por el cerro Se les aparece Una mujer En un haz de luz Que huele a rosas Que les dice Vengan chiquitines Les voy a dar besitos En la calva Les da mensajes Oren por los pecadores Oren por ¿Qué hace la gente? Queda totalmente cautiva Eso es a lo que se refiere No hay forma No hay forma De defenderse Entonces Si estamos hablando De un gran engaño Que se va a gestar En el futuro Y este engaño Viene con estos tintes religiosos Dios nos ayude Creo yo por eso Mateo 24 Que es muy Lo usan mucho En el tono escatológico Cuando dice Si te dicen Que allá está el Cristo No vayas Y si te dicen Mira acá está el Cristo No vayas Serán días de engaño Que si incluso Fuese posible Los mismos escogidos Serían engañados Entonces Hablando seriamente ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería Ustedes creen La reacción de ustedes? Yo por ejemplo He tenido experiencias espirituales Yo les conté En alguna ocasión Que en mi primer pastorado En Rosales Cerca de la ciudad En una zona rural Me tocó pastorear Una iglesia pequeña Cuando recién llegué A la casa pastoral La primera noche Que dormimos ahí Mi esposa y yo Yo tuve una experiencia espiritual Turbia Se me apareció una cabra En la cama Y la experiencia fue O sea No hay forma En que digas Ah mira Yo voy a hacer esto Y esto Y esto Cuando aparezco No puedes Quedas totalmente cautivo De la experiencia Y no sabes Cómo reaccionar Qué hacer Entonces imagínate Que se te aparezca Un mono Y te diga Yo soy Jesús He venido a ayudarte Etcétera Etcétera Yo a veces pienso Que justamente Por este asunto psicológico Es que Jesús se reserva El Como algunos decían ¿Por qué Dios ya no se aparece? Obviamente ¿Cómo reaccionarían Las personas? Psicológicamente Ya no Ya no eres el mismo Por ejemplo Yo esa experiencia Yo no la voy a olvidar jamás ¿No? Jamás la voy a olvidar Me acuerdo que estaba Tan asustado Que levanté a mi esposa Nos pusimos a hablar los dos Porque la experiencia Fue clarísima O sea Vi que estaba una cabra Negra en mis pies Como riéndose Como retándome ¿No? Y de repente Se esfumó ¿Qué haces hermano? ¿Qué haces Si un ser de estos Se te aparece Pero no con un sentido tétrico Sino que Se aparece Como ángel de luz Cuidado ¿No? Porque el mismo Satanás Se disfraza De ángel de luz En última instancia Si te aparece algo Como la experiencia Que yo tuve Pues dices Ah fue un demonio No fue algo malo Fue algo tétrico Fue algo oscuro Y lo disiernes ¿Pero qué pasaría Si se te disfraza De ángel de luz? ¿Qué le pasó A Mahoma? Mahoma Estuvo convencidísimo De que quien se le había Apareció en esa cueva Era el ángel Gabriel Cuando ustedes Leen el testimonio De Mahoma El ángel Gabriel Se le apareció En una cueva Y lo ahorcó Eso dice él Literalmente ¿Qué pasa con Moroni? Con este Los mormones El tipo está Convencidísimo De que se le apareció Un ángel Se le apareció Un ángel El ángel Moroni Ahora están tan convencidos Que terminan Terminan siendo presas De las órdenes De estos seres ¿No? Y ahí está la religión El islam Y ahí está la otra religión Los mormones ¿Qué se va a hacer? Pues Piénsenlo Si un gran engaño Se está gestando Y viene Matizado Por el asunto religioso Yo sé que podemos Reírnos ahorita Y podemos hacerlo Verlo jocoso Pero Si por ahí viene el asunto Dios nos ayude De verdad Bien Patrón repetitivo Su mente Suele ensancharse Repentinamente Conociendo cosas Que antes no conocía Y su cuerpo Suele sentirse invadido Bien sea por una ola De felicidad Es lo que les decía Si la visión Es de algo agradable O de terror Cuando lo contemplado Es negativo Esto lo dice mucho Rudolf Otto En lo santo Y lo luminoso Él habla mucho Justamente de esto Que las experiencias No éticas Le llaman Las experiencias No éticas Que te dan Como una certeza Que no puedes explicar No sabes Cómo explicarla Pero te transforma En cierta manera Pablo tiene Una experiencia No ética Yo fui Llevo al tercer cielo Vi cosas Que no puedo comunicar Que son inefables No sé si en el cuerpo No sé si fuera del cuerpo O sea la experiencia Es de tal magnitud Que te transforma Las cosas que vio Son como Ojo no ha visto Ni oído o oído Las que Dios ha preparado Etcétera Entonces Estas experiencias Te cambian Te transforman Cuando son para bien Pues obviamente Terminas encaminado Pero si las experiencias Son malas Como la que sucedió A mi A mi antigua amiga De milicia De los carismáticos Que se le apareció A la Virgen de Medjugorje Y terminó trastornada Ya no la puedes convencer De que no fue cierto Lo que ella vivió Ella estaba convencidísima De que lo que vivió Era certero ¿Cómo le quitas esa idea Si realmente Un ente maligno Se le apareció Desfrazado de ángel de luz? ¿Cómo la convences De que no es así? ¿Cómo? Solamente un milagro de Dios Solamente que por su voluntad Rechace aquello Y se someta totalmente a Dios Pero ¿Cómo lo rechaza Si la hizo sentir bien? ¿Cómo la rechaza Si le dio cierta certeza? ¿Cómo la rechaza Si la vio con sus ojos? ¿Cómo? Ahí lo tiene Suele dejar profundas huellas En la psique humana Que muy frecuentemente Cambiarán totalmente Su manera de ser Y de actuar Y este patrón repetitivo Lo expresa Salvo Frechido Después de analizar Todos los casos De las apariciones marianas Que pudo Porque según Según los escritos Que él tiene Fueron más Desde los años 80 Han sido más de 200 casos De 200 casos De apariciones marianas En todas partes del mundo Entonces suele dejar Profundas huellas En la psique humana Cambian las personas Ya no vuelven a ser Las mismas Entonces imagínese Todas esas personas Que estuvieron ahí En la montaña Donde dicen Que el sol perrió Esas personas Ya están convencidísimas De que esa entidad Que se hacía llamar María La Virgen de Fátima Pues es real Ahora si esa entidad No es real ¿Por qué esa entidad Se siente tan familiarizada Con el catolicismo? ¿Se han preguntado eso? Si esa entidad Es demoníaca ¿Por qué utiliza Los elementos del catolicismo Para engañar? Porque es mucho más fácil Pienso yo Tener a la gente engañada Dentro del catolicismo Que fuera de él ¿No? Y luego ellos Tan convencidos No, es que el sol bajó Y me perrió Y está documentado Yo lo viví Yo lo vi Etcétera Y el engaño Se perpetúa Y entonces Se fundan capillas Se fundan órdenes Etcétera, etcétera Y ahí está ¿No? Es el milagro Según esto Mejor documentado De la iglesia católica Patrón repetitivo Por lo general Yo se los había comentado Esto lo dice Freixedo también Por lo general Se aparece a un niño A una niña O a un grupo Poco numeroso de niños Hay excepciones Por supuesto Pero casi siempre es así A un niño A una niña Un grupo Numeroso de niños O personas sencillas Con no mucha cultura Que no necesariamente Son muy piadosas Que son incapaces Obviamente de discriminar Entre si aquello está bien O está mal O que si aquello Se alinea con sus ideas O con las ideas religiosas No tienen esa capacidad Un niño que va a saber De todo eso No mamita ¿Por qué me estás diciendo Estas cosas? Me estás asustando ¿No? Ya le habíamos dicho La otra vez ¿Por qué me estás golpeando El hígado? ¿Por qué estás haciendo Todas estas cosas? No pues Y cualquier cosa No pues porque Cristo así lo quiere No porque mi hijo Eso lo manda Entonces no tienen La capacidad De discriminarlo Cuando están En un lugar apartado También lo habíamos comentado Esto Que es muy conveniente Siempre Por ejemplo Ellos juran y perjuran Que se le apareció A Juan Diego Aquí en México Allá en un cerro Allá en un cerro En Fátima también Allá en un cerro En la montaña La Salé también ¿Por qué? O sea es un patrón Muy repetitivo Que cuando investigas Los casos Te puedes ir dando cuenta De cómo sigue Un patrón repetitivo No se pone No se exhibe Frente a personas Que puedan discriminar Frente a personas Que puedan ver Que puedan sacar conclusiones Casi siempre se exhibe De forma invisible A las videntes Que solamente las videntes La ven O cuando se exhibe Ante personas Como los niños Resulta que lo hacen Allá en los cerros Lejanos Entre cuevas Entre ríos Frecuentemente cerca De alguna cueva Y cerca Donde hay agua Arroyo, fente o pozo Y cuando tú escuchas Por ejemplo Los milagros de Fátima El famoso arroyo Ese que hay ahí El agua bendita Que brota de ahí O los de la Salé Es exactamente El mismo patrón Exactamente El mismo patrón La entidad Patrón repetitivo La entidad Suele pedir reverencia Y ya lo vimos La otra vez Que analizamos Los mensajes De estos demonios Suelen pedir reverencia O adoración especial Es decir Que las veas Yo pienso que esto es como Para autoconvencer Es como para autoconvencer Al vidente O a aquel que está siendo Partícipe de ello Para que se autoconvenza Yo soy la reina Del cielo Yo soy La peluquera Del señor Yo soy La papas fritas Yo soy La que fui coronada Etcétera Como para autovalidar En el sentimiento De los que la ven Esa confirmación Con frecuencia Le manda Que vuelvan En días sucesivos O en fechas determinadas Y esto sucede Recurrentemente En los mensajes Que da La Virgen El 20 de julio Me voy a presentar Y voy a venir Te dar un mensaje O el 10 de junio Diles que se junten Porque voy a hacer Perrear el sol O el martes 12 de agosto Diles Puras fiestas Y fandango El mensaje Que le da Para que le comunique A otro Suele contener Un secreto Proviéndole decirlo Hasta una fecha determinada También manda Que hagan construir Ahí mismo Un santuario Capilla Para que la gente Vaya a orar Así es Imagínense Si Imagínense esto Estamos En la época Prehispánica Estamos en la época Prehispánica Y los Indios Autóctonos Obviamente De esa época Se les aparece Una entidad Y les dice Yo soy Quetzalcóatl Yo soy Quetzalcóatl Y quiero que me Construyas Una pirámide Porque ese es El símbolo Entre tú y yo Ese es el símbolo Que nos va a unir Y en determinadas fechas Quiero que me ofrezca Sacrificios Ofréceme sacrificios De niños De burros De perros De lo que sea Y no te olvides de mí Porque un día voy a regresar Así que más vale Que estés atento A todo lo que Yo te vaya mencionando Por miedo a los videos Etcétera Ahora cambien eso Al modelo cristianizado Ya no puedo pedirle sacrificios Porque Occidente es cristiano Van a decir que soy un demonio Obviamente me van a descubrir Que hacemos a ver Pieles capillas Pieles santuarios Pieles todo esto Y aparecete como María Y no te aparezcas como Quetzalcóatl Aparecete como María Aparecete como Judas ¿Cuál es en el mundo católico Que es la religión Por excelencia en Occidente Que es el catolicismo ¿Cuál es La figura predominante Del mundo católico? María Así me María es la figura predominante Entonces que Cambian la estrategia Ya no me aparezco Como Quetzalcóatl Ya no pido pirámides Ya no pido sacrificios Porque ahora Occidente es cristiano Ahora vamos a pedir Capillitas Vamos a pedir Una limosnita Dos Y me voy a aparecer como María ¿No? Me voy a aparecer como María Y el engaño se sigue gestando ¿No? Y la gente sigue cayendo Y creo yo Que es lo que decía Naomi Wolf En el asunto de Los dioses están de vuelta ¿No? Porque es como un patrón O sea es como un patrón Y cuando se aparece Algo que me dice muy interesante Es O sea la Guadalupana Tuvo 1500 años Para parecersele a los indios ¿No? Supuestamente 1500 años Antes de que llegaran Los conquistadores Pero se aparece justo Cuando llegan los conquistadores ¿No? A pedir capillas Etcétera Etcétera Entonces simplemente Como deducir Con el sentido común Y ir dándose cuenta De Cómo está este asunto En torno a las apariciones Pero vamos a seguir Kevin McClure En su libro Evidencias sobre las apariciones De la Virgen Calcula que entre 1830 y 1982 Probablemente ha habido Más de 200 Apariciones Pero con mucho acierto Añade Estas son sólo Las visiones Que han llegado A ser conocidas Por los medios De comunicación Y por autores Como yo Deben ser incontables Las que por una u otra razón No cuentan con ningún informe Y ahí estaría por ejemplo La de mi amiga ¿No? Que vio a la Virgen De Međugorje Y las de otras tantas personas Que ven a la Virgen En todos lados Hasta en la sopa La ven en los frijoles La ven en el comal Y apariciones de evidentes ¿No? Que la Virgen les habla Que la Virgen les dijo Etcétera, etcétera Exacto, ¿no? Antes era Mamita Tonatzin Ahora es Mamita de Guadalupe Exactamente Simplemente una transición Ahí extraña Quien suele aparecerse En la mayoría de las ocasiones Es una entidad Que se hace llamar La Virgen La Madre de Jesús O algún otro título similar Que está asociado justamente Al aspecto cristiano ¿No? Pero la que lidera Las encuestas En las apariciones Según estos propios investigadores Es la Virgen Ella es la que se aparece En todas partes ¿No? Ella es la que tiene Envenenado a Santi ahora ¿No? La que lo tiene embelezado Con el sol perreando Es ella Ahora vamos a entrar Al asunto del sol reggaetonero ¿No? Ustedes piensan que el asunto Del sol Se dio en Fátima Y nunca más se ha replicado No Esto es un asunto Que de verdad Es más normal De lo que ustedes creen Es más normal De lo que ustedes creen Después de leer Lo que vamos a leer Ustedes sacarán Sus propias conclusiones Todo esto Que estoy leyendo Viene en el libro De Salvador Frechedo El análisis que él hizo De las apariciones marianas Él Como ex jesuita Está totalmente embebido De lo que es el catolicismo Y él Como ex jesuita Se acusa al catolicismo De ser un gran embuste Que está obviamente Trabajando Con entidades no humanas Después de leer Lo que sigue Ustedes sacarán Sus conclusiones De ese fenómeno Del sol bailando Porque ese fenómeno Salvador Frechedo Dice que es real Ojo con eso No es ninguna Psicosis colectiva No es ninguna Alucinación psicológica Es real El fenómeno es real Lo han vivido Muchas personas ¿Cuál es la explicación Que le damos A ese fenómeno? Los católicos Dicen que es María María pone a reggaetonear Al sol Lo pone a bailar Les Luismi Pero Frechedo Da una serie De explicaciones Pero primero Antes de eso Antes de eso Vamos a dar cuenta Que este no es Un fenómeno Único Es un fenómeno Que se ha replicado En muchas partes A María le gusta Según los católicos Poner a Poner a zapatear Al sol Le pone una cumbiona Al al garrotazo Y lo pone a bailar Y la gente Miren el sol Está bailando Es lo más documentado En el catolicismo El milagro del sol Chabón Entonces vamos a ver 1917 Fátima Portugal 70 mil personas Saludos Santi Yo sé que estás aquí En el live Te mando un beso Eres mi costal de box 70 mil personas Fueron testigos De la primera Danza del sol 70 mil personas Es casi una ciudad 1947 30 años después En Tiromestica Checoslovaquia Tres niños Que pastoreaban ganado Vieron a la virgen Vieron a la virgen Y a los pocos días Mucha gente vio Otra vez Al sol perrear Ahí lo tienen 1949 Dos años después Hedelsbach Alemania Los niños Mary Heilman Diez años Siempre niños Se dan cuenta Siempre niños Y Grete Google 11 Junto con 10 mil personas Vieron al sol Acercarse a nosotros Chisporroteando fuertemente Tal como aseguró Por escrito El párroco Del lugar Aquí tenemos Tres casos ya De soles danzantes ¿No? Cuando calienta el sol Coise Aquí en la playa Siento tu cuerpo Vibrar Cerca de mí Si ese sol Es el que hace bailar Mamita Yo si jalo Hermanos La verdad Bien Tres casos Tres casos De soles Bailarines ¿No? Tres casos Teniendo en cuenta Que el sol No se mueve Que el sol No baila Que el sol No gira ¿Qué está sucediendo Aquí? ¿Es un fenómeno Óptico? ¿Acaso? ¿Es una Alucinación? 1950 Pío XII Vio desde los jardines Del Vaticano En más de una ocasión El famoso Milagro del sol De hecho hay fotos De eso ¿No? Pío XII Le comentó A su secretario Que había visto Al sol Bailar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice mi María? XII Cuatro casos Van cuatro casos 1950 Acuaviva Platán Y Sicilia La niña Tina Maleana De diez años Junto con una Muchedumbre Vio abrirse Una nube Ojo con estas Descripciones Vio abrirse Una nube Y apareció Una estrella Rutilante Acto seguido El sol Que hasta aquel momento Había tenido un brillo apagado Empezó a dar vueltas Sobre sí mismo Primero de izquierda A derecha O sea Empezar vueltas Izquierda A derecha Para subir luego En locas cabriolas Hacia lo alto Del ciclo Después el sol Estuvo echando chispas De todos los colores Y dando vueltas Sobre sí mismo Como movido Por un resorte Automático Entonces tenemos aquí Un fenómeno De un as luminoso Que se está moviendo Debe ser impresionante La verdad Ver eso Debe ser impresionante Ver eso Obviamente esta gente Queda totalmente engañada Amparo Cuevas Que es una de las videntes Que Que es una de las videntes Que habla con la Virgen Noten lo que dice Amparo Cuevas Amparo Cuevas Adquirió relevancia A partir del 14 de junio De 1981 Cuando afirmó Que se le había aparecido Nuestra señora De los dolores En la finca De Prado Nuevo Se hizo muy famoso El caso En el municipio Madrileño De Escorial En España A raíz de estas declaraciones Surgió un movimiento Religioso Que ha movilizado A miles de personas Que acuden al lugar De las supuestas Apariciones Este es el mensaje Que recibe Amparo Cuevas Noten el mensaje De la Virgen De los Dolores El castigo que viene Dice la Virgen De los Dolores Destruirá dos terceras Partes de la humanidad Ha llegado el fin De los tiempos El fin De los fines La década De los 90 Virgen de los Dolores Él aparece Amparo Cuevas Y le dice El castigo que viene Destruirá dos terceras Partes de la humanidad Esto me suena Como a despoblación Después le dice El castigo será peor Que 40 terremotos Seguidos Destruyendo la tierra Será horrible Y nadie Escapará de él Nadie Ahí es donde se pone Tétrica Mamita Bélica Apocalíptica Pero el siguiente mensaje Es el más interesante Y esta señora Lo registra Tal como lo recibió Dice Las naves celestiales Están preparadas Para transportar Los elegidos A la tierra prometida Estas vendrán Rodeadas de luz azul Como especie De una nube No os riáis De mis avisos Hijos míos Ahí lo tienen Casi 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 Se le salió Casi Casi Confesó El demonio este Lo que van a hacer Cuando uno Escucha Las viejas Profecías De los pentecostales Se oye un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente Está agüitada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué pasa? Alguien grita Mamá ¿Qué sucedió? Unos dicen Que una nave Mucha gente Se llevó Pues ahí está Mamita diciendo Me voy a llevar A un cacho De gente En naves Me los voy a llevar No se rían Hijitos Nada Pues no salgas Con esas cosas Mamita Es que también ¿Tú cómo te pones? Ya nos tienes Hartos mamita Con tus cosas Hartos nos tienes Prohibió reírse Mamita hermano No se No os riáis De mis avisos Hijos míos Pero casi casi Está como confesando El plan que están ahí De forma truculenta No organizando Al igual que en Fátima Los devotos De la Virgen de los Dolores Afirmaron haber presenciado Al sol bailar Y de hechos milagrosos Como sanidades O convulsiones Algunas personas Recibían estigmas Teniendo ya El panorama general Teniendo ya El panorama general Aquí está otro mensaje De la señora Pita Ridruejo Distinguida dama De la sociedad Mareleña Que le contó A la revista Tiempo Lo que ella vio En el lugar De las apariciones Noten por favor Lo que ella dice Del cielo cubierto Por nubarrones Empezaron a aparecer Rayos de intensa luz Hasta surgir Hasta surgir un gran círculo Hasta surgir un gran círculo Que atravesó las nubes Parecía un foco plateado Bueno Eso lo dicen ellos Yo no estoy diciendo nada Miren Yo no estoy diciendo nada Allá ustedes Saquen sus conclusiones Parecía un foco plateado Y de repente Comenzó a girar Sobre su eje Bueno Ahí ustedes Saquen sus conclusiones De lo que la gente vio Cambiando de color Mientras oscilaba lentamente Volviéndose amarillo Azul, blanco Y sin dañar la vista Bueno queridos Creo que está clarísimo ¿No? Tenemos como una imagen De que viene siendo eso Un foco plateado Que gira Que se mueve Que Que Lanza rayos de luz Que cambia de color Pero la gente Como no está haciendo Una interpretación De la realidad Sino una descripción Fenomenológica Lo único que puede decir Es Es un sol Vamos a suponer esto Nos encontramos Seis mil años atrás En la historia En medio del desierto Del Sahara Hagan una imagen mental Pum Nos transportamos Al desierto del Sahara Seis mil años atrás Vamos caminando ahí Con nuestro camellito Nuestra jarrita de leche No de burro De burra Perdón Nuestra leche de burra Y nuestro turbante Etcétera Y mientras vamos caminando Nos encontramos En medio de la arena Ahí en medio de la arena Un cuadro Nos encontramos Un cuadro Que brilla Es un iPad Ustedes han encontrado Un iPad Pero ustedes Están en el En el año Seis mil Antes de Cristo ¿Cómo la describirían? Bueno pues vi Me encontré Un cuadro Luminoso No sé si la palabra Luminoso Que habría en ese entonces Un cuadro que Emanaba luz Y dentro de él Había pequeñas figuras De colores No están haciendo Una descripción De la realidad Están haciendo Una interpretación De lo que sus sentidos captan Algo así está sucediendo Con esta gente El sol no está bailando El sol no se está moviendo No están haciendo Una descripción De la realidad Están Interpretando El fenómeno Esta señora de aquí Es mucho más explícita Dice Era como un Como un disco plateado Era un disco plateado Que giraba Se movía Y giraba Y lanzaba rayos Entonces decir Que el sol bailó Es la peor tontería No cabe Aquí hay un fenómeno Que tiene otra explicación O es un fenómeno visual O es un fenómeno De alguna entidad Que nosotros no conocemos Y con la que no hemos Interactuado Una entidad Que posee Ciertas características Que posee Cierto conocimiento Cierta tecnología Quizá Y ya lo iremos sabiendo ¿No? Pero noten por favor Lo que dice Del cielo Cubierto por no barrones Empezó a aparecer Rayos de intensa luz Hasta surgir Un gran círculo Esto no lo puede hacer El sol Aquí estamos Ante un objeto Aquí estamos Ante un objeto Y ella lo dice ¿No? Que atravesó Las nubes Estamos en un objeto Que se mueve El sol no se mueve El sol no baila El sol no camina No, pero es que Yo soy católico Y para Dios Todo es posible Oiga Bueno, pues allá Si usted quiere Creer todas esas tonterías ¿No? El sol no se mueve El sol da millones De distancia a la tierra Si el sol se mueve Usted termina quemada Entonces, ¿qué está viendo? Está viendo un objeto La señora Un objeto brillante Un objeto plateado Un objeto Que emite sonido Un objeto Que emite luz Pero como la señora Está tratando de describir Algo que no conoce Algo que no entiende Algo que no puede Interpretar correctamente Lo que se le viene a la cabeza Es la asociación Y lo asocia Obviamente Lo asocia Con el sol ¿Por qué? Porque el sol está arriba El sol brilla Este es el sol ¿Ante qué están Estas personas, hermanos? ¿Cuál es su conclusión? Díganmelo usted En los comentarios ¿Ante qué están Estas personas? ¿Están ante un objeto? ¿Están ante una entidad? ¿Ante qué están? Cuando nos dan Estas descripciones Dice por acá Dylan Morán Ante un demonio Ante Maluma A ver ¿Ante qué están? Están ante el mago de Oz Están ante un ovni Esta para mí Es la descripción Que se asocia Mucho más Parece ser Lo que en nuestro Arquetipo Como decía Carl Jung Nosotros Asociamos con lo que Llamamos ovnis Parece una descripción De eso Aunque yo no Iría a eso Pero yo no He estado ahí Pero cuando hacen Estas descripciones Y tenemos acá Mamita Hablando de naves Y todo eso Yo digo Bueno Si ellos están preparados Para todo ese rollo ¿Y qué pasaría hermanos? ¿Qué harían ustedes? Si de repente Una gran parte De la población Desaparece Pero no son ustedes Los que desaparecen Sino que Aparecen algunas naves Y se llevan Una gran población Del mundo Que son los escogidos Pero no están ustedes ¿Cómo interpretaría? Imagínense nada más ¿Cómo interpretarían Eso los dispensacionalistas Que están esperando Un famoso rapto secreto? Cuando vean Que desaparece la gente Y ellos van a decir Nos quedamos A la gran tribulación Imagínense Todo el engaño Que se puede gestar En torno Justamente A las apariciones Marianas Porque todo esto Está circunscrito A las apariciones Marianas Una nave Exactamente Una nave Saquen ustedes Sus propias conclusiones Bien Cuando Los pastorcillos De Fátima Dieron las primeras Descripciones De cómo era La señora Que se les apareció Este fue el dibujo Que les pareció Más acertado A ellos Vean ese dibujo De la famosa Virgen de Fátima Que se hizo Se realizó Conforme a las descripciones De los pastorcillos Y díganme ustedes Qué parece Díganme qué parece Esa mona pelona Así era la señora De Fátima De acuerdo con las primeras Descripciones De Lucía Sor Lucía Guardada en los archivos Formigao ¿Qué parece hermanos? Díganme qué parece ¿No se les hace Como que todo va encajando Cada vez más? Exactamente Le falta una peluca Bueno Aquí le anda fallando A mi hermano Guido Guido Mamita Mamita Un extraterrestre Entonces Este Un alien Exactamente Y luego que esas naves Vengan y se lleven De los católicos Ojalá Ojalá Se lleven a Guido Allá Que se le baje la presión Allá en Júpiter No sé dónde ¿Qué parece? Pues ahí están Esas fueron las primeras Descripciones Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece calamar Dice Soy dispensacionalista Ya valí Yo siempre pienso en esto Piensen en esto un momento Esto se lo digo especialmente A los dispensacionalistas Que están convencidísimos Yo no soy dispensacionalista Yo no abrazo Ninguna escuela escatológica Piensen un momento en esto Los judíos Estaban convencidísimos Convencidísimos De que cuando el Mesías Apareciese Iba a cumplir ciertas profecías Iba a ser así 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 Todo así Muy bien formadito Cuando Jesús aparece Se les voló la cabeza No sabían Cómo interpretar A este personaje Tú ¿Quién eres hijo? Uno dicen que eres Jeremías Otros que eres Juan Bautista Otros que eres Elías ¿Quién eres? ¿Dónde saliste? ¿Qué pasó? ¿De Nazaret? ¿Cómo que? Se volvieron locos Hasta el día de hoy Los judíos No saben cómo interpretar a Jesús Fíjense nada más El haber abrazado Una escuela de pensamiento A tal nivel Que no les permitía Interpretar otros pasajes De la escritura Sin quererlos asociar Justamente a esa línea Aquí en teología Entre los cristianos Hablamos de las dos líneas Mesiánicas ¿No? La línea gloriosa Y la línea Este Sufriente ¿Qué pasa por ejemplo Con los dispensacionalistas Que están tan convencidísimos? ¿No? Cuando las 70 semanas Aparezca la vaca roja Va a aparecer esto Y que un ovillo Que para allá Y que la leche de la burra Se va a poner sobre el templo Y la piedra Y para allá Y que cuando a Israel Y que Están tan convencidísimos ¿Qué va a pasar Si no es así? Y les acabo de decir ¿Qué pasa si El día de mañana Estas naves Desaparecen a Dos mil millones De personas Y ustedes no son Y se les dice Estos fueron los escogidos ¿No? Y se aparecen estos seres Obviamente el engaño Sería de una De un nivel Escatológico ¿No? Por eso les digo Si es Si estos engaños Están gestando Como decía Freichedo A este nivel Que nosotros hoy Nos burlamos Porque no lo hemos experimentado Dios nos ayude Y yo entendería Realmente ese rollo De Incluso si fuera posible A los escogidos ¿No? Porque tendrán suficiente luz Tendrán suficiente pericia Para Del Espíritu Santo Para poder dirimir Estas cuestiones Pero si no Ahí tienes ¿Cuántos católicos Se están chupando Y los yeses ahorita Estos aliens Disfrazados de mamita ¿No? Se parece el chupacabra Dice Artemisa Están lloviendo estrellas En la habitación Efectivamente Nublan de llanto Mi corazón Parece Lady Gaga Mamita en ovni La Wendy Sin maquillaje Les puede traer Un nuevo evangelio Y se lo van a tragar Enterito De hecho aquí Los católicos Quedan en el chat Tan fritos Engañados totalmente Dice Hay tecnología Militar Que no llega Al mercado civil Hasta después de 100 años Es muy probable Que un proyector láser Existiese en la década Los 40 En adelante Ve tú a saber Querido Ve tú a saber Ante qué clase De engaño Estemos Siendo partícipes Y ni cuenta Nos demos ¿No? Bien Noten por favor Según los relatos primarios Ella descendía Por medio de un haz de luz Hasta una encina En donde permanecía Hasta que el mensaje Concluía Esa era Las primeras descripciones Esta es la Mona que vieron ¿No? Le falta el peluquín Le falta un peluquín Parece un elote Exacto Parece un elote Parece un búho Dice Fui protestante Por muchos años Fui católico Por muchos años Creía a ciegas En todas estas apariciones Pero me hacía una pregunta ¿Por qué tanto María? Hasta que pudiera Jesús Exactamente ¿Sabes por qué tanto? Porque María es central En el catolicismo Es la diosa Que ellos tienen María es una diosa La han encumbrado Como una diosa Dice No es obligatorio Una postura escatológica Es que los metodistas Los metodistas No tenemos Una postura escatológica Porque Wesley No dejó escrito Una postura escatológica ¿No? Entonces sistemáticamente No tenemos Doctrina sistemática ¿No? Los metodistas Entonces escatológicamente Los metodistas Legendariamente No han tenido escatología ¿No? No que no tenga O no pueda Confesar alguna Corriente escatológica Sino que En el metodismo No es Común eso pues Para privar a la gente De los debates Bien Delfina Marte Fue una niña dominicana A la que se le apareció La Virgen La Virgen Se apareció A esta niña dominicana Llamada Delfina Marte Posterior a las apariciones Delfina empezó a sangrar Profusamente De los ojos Este era Este era Que debe carcajearse Que debe carcajearse Pienso yo De nosotros Debe burlarse De nosotros Debe reírse No sea divertir Con nosotros Bueno con todas Estas personas Esta pobre niña Hermano Que culpa Tiene Y la iglesia católica Ya no tiene forma De detener esto Porque la iglesia católica Ha promovido Todo esto Ha promovido Toda esta basura Entonces Por otro lado En alguna aparición Famosa De la de la Salet Que ya le hemos hablado La Virgen Les habló A Maximino Y Melania En un idioma Que estos no entendían Y cuando la Virgen Cayó en cuenta Que no lo entendían Le siguió hablando En el dialecto De ellos Esto suena Y ese fregcheido Extraordinariamente raro Pero no es extraño Que las comunicaciones Que vienen del Masaya Sean hechas En idiomas Que no entiende La gente Que la recibe Totalmente ilógico Inexplicable Pero así Entonces La mamita empezó A hablar ahí En su ajili No lo entendían Los niños Y Ah caray Este no es el idioma Déjame programa Ahora sí Ahí está Entonces obviamente Obviamente esto es irrisorio Irrisorio Y puros niños Puros niños Cuiden a sus niños Viendo estas cosas Dice ¿Dónde estás tomando esto? Del libro De Salvo De Salvo Frechedo De apariciones marianas Dice Nunca había escuchado Hablar de alguien De ovnis Creí que estaba loco Por solo pensarlo yo Esas cosas son puros marcianos Bien gachotes ¿Crees que el catolicismo Es la gran ramera Con esto en mente? Miren Yo creo Que el catolicismo Forma parte De esa gran institución religiosa Por supuesto Que la Biblia Denomina gran ramera Y creo que va a ser Una plataforma Por supuesto Para los tiempos finales Porque es la religión Más grande Del mundo Entonces por supuesto Que si estos seres Tienen intenciones religiosas Se van a valer De las grandes religiones Del mundo Y una de ellas Es obviamente El catolicismo romano Entonces Lo que nos espera En el futuro Tal como están pintando Las cosas Es un gran engaño Un gran gran engaño Se está gestando Sobre la humanidad Y muy pocas personas Van a poder distinguirlo Que Dios nos ayude Porque la cosa Se va a poner turbia ¿No? Turbia El fenómeno Concluye Freichedo El fenómeno Del haz de luz Que se precipita La tierra Contoneándose Entre las personas No puede ser explicado Por medio de herramientas Psicológicas Recuérdense que Freichedo es psicólogo Estamos por tanto Ante un fenómeno real Que pertenece Como otros fenómenos A entidades no humanas Que entran en contacto Con los seres humanos Esa es la conclusión Esa es la conclusión De Freichedo Del famoso fenómeno Del sol reggaetonero Si hay algún católico Que quiera hablar Del sol reggaetonero Está invitado Porque como de costumbre Cuando uno les muestra evidencias Salen con esto Ahí está ¿No? El tukwok El No tienen nada que decir O sea Que nos hablen Del sol reggaetonero Entonces la conclusión De Freichedo Es esa ¿No? Es una entidad Es una entidad Que interactúa Con los seres humanos Se disfraza Ángel de luz Como dice la Biblia Y nosotros sabemos De dónde procede ¿No? Nosotros Gracias a Dios Por lo menos Hasta este momento Hasta este momento Pobre de Santi ¿No? Que cayó presa De ese engaño Fíjense Y todavía ni se le aparece Y ya es presa De ese engaño Imagínense Si se le apareciera No hombre Dios lo libre Por lo menos Hasta este momento Por lo menos Hasta este momento Tenemos conocimiento De dónde son Estas entidades Y tenemos conocimiento De que estas entidades Seguirán apareciendo Cada vez más Cada vez más Cada vez más Lo que Serafín Rose Llamaba Los demonios Que están En las áreas celestes ¿No? Entonces Que si tienen tecnología Que si utilizan tecnología Yo no sé hermanos Lo que sí sé Es que un gran engaño Se está gestando Sobre la humanidad Y es muy raro Que todo se esté Acelerando Hacia el famoso 20-30 ¿No? Entonces Que Dios nos ayude Y si ustedes quieren El libro Escríbanme Escríbanme Al Whatsapp Y se los paso Con mucho gusto Aquí lo tengo Miren Aquí está Este es el libro De Salvador Frey Chedo Este es De las apariciones marianas Donde él hace Toda la reflexión Quién Quién Y por qué se aparece Etcétera Etcétera Fotos Y está muy interesante El libro La verdad Sobre todo Por la forma En que lo aborda Como Como muy científico Como tratando De responder De las diferentes Perspectivas Cómo se le puede Explicar A Mire Relación de los fenómenos Del escorial Con el fenómeno OVNI Clases de apariciones Apariciones dentro Del catolicismo Apariciones fuera Del catolicismo Apariciones fuera Del ámbito religioso Entonces yo hice Como una síntesis Apariciones fuera Del catolicismo Ahí está Yo hice como una síntesis Del libro Es un libro pequeño Apariciones fuera Del ámbito religioso Realidad Y credibilidad De las apariciones Si alguien lo quiere Con mucho gusto Se lo paso Y lo puede leer Es un libro cortito Rasgos comunes En todas las apariciones Ahí está Los sesiones del coreal Donde se apareció La virgen También Ahí está Entonces si alguien No lo quiere Me dice Y se lo paso Con todo gusto Hermanos Ha sido un gusto Platicar con ustedes Sobre estos demonios Que se aparecen Vestidos de mujer Son trasbestis Y recuerden Que el lunes Hay debate El lunes Tenemos el debate Sobre las imágenes Sé que va a ser Un debate Bastante interesante Así que Aparte en ese día Va a ser un día En el que Vamos a estar Debatiendo Aquí Definiendo la fe evangélica Con Rigo Ardón Rigo Ardón Entonces Muchas gracias Por haber estado Hoy en el live Yo creo que ya nos vemos Hasta el lunes Mañana tengo bastante trabajo Gracias a Dios También el domingo Hay que ir al changarrito Y nos vemos ya El lunes Yo creo que ya el lunes Hasta el debate Yo creo que ya nos vemos El lunes Este fue el último live De la semana Saludos a todos los peluqueros A todos los católicos Que les encantan las pelucas Y a todos los que estuvieron Hoy conectados Gracias también a los que Hicieron sus aportaciones Gracias por esas aportaciones Que el Señor les bendiga Hermanos Les prometo que voy a buscar Mis lentes para debatir Con ellos Como fiel representante De la comunidad Eso no dijo Kant Estuvimos casi 500 conectados Gracias Gracias Este Yo me voy hermanos Pero no me voy Como saben Sin antes decirles Que Que Yo me voy Sin antes decirme Sin antes decirles Que no se cae Porque lo sostiene El Espíritu Santo Hermanos Mando un abrazo Hasta luego Bueno Cuando la contrastas Con una iglesia evangélica Protestante Con todas las luces Esos colores Y demás Bueno Es más o menos Como cuando uno va a un McDonald's O un restaurante Digamos O un restaurante fino Claro Entiendo Claro Entiendo Allá en mi pueblo Solo hay un lugar El techo de paja Paredes de cartón Es muy humilde No lo puedo negar No tiene lucos Carece de valor La gente dice Que se caerá Y con una lluvia O tal vez un ventador Se le compara Con la catedral Fuera de broma Parece un bodegón No descenden de Pedro Les falta la sotana ¿Dónde están los vitrales? ¿Dónde está el incienso? No tienen monaguillos Ni imágenes sagradas En este chengarrito Son hijos de lútero Tienen agua bendita Su biblia está truqueada Les faltan sacramentos Y la madre del señor No tienen purgatorios Ni indulgencias plenarias Les faltan los rosarios Y también la extrema unión Con estas y otras cosas Se burlan en mi cara Me llaman huerfanito Que a María no tengo yo Dicen que vuelva a casa Me suman súper raro Y luego no me sorprenda Si el chengarro se cayó Pero no se cae No se cae No sostiene el Espíritu Santo Pero no se cae No se cae No sostiene el Espíritu Santo No, no, no se cae No se cae No sostiene el Espíritu Santo Pero no se cae No se cae Pero no sostiene el Espíritu Santo Y no se cae Hermano Ya lleva la comida Eso no hay coca De buena gana me gloria haré Solo en mi Cristo Que es mi galardón Y sin reparos Aceptaré Que toda gloria mía Está en la humillación De mis carencias Me gozaré Pues tengo cosas Que no compro el dinero Mi changarrito No es catedral Es un palacio Donde Dios me rescató Mi hermana fue sanada Mi madre resaurada Mi padre que era alcohólico Alcanzó la salvación Mi corazón cambiado Mi alma renovada Son el fiel testimonio De que ahí habita el Señor No hay agua bendita Solo llanto inocente Gemidos indecibles De una sincera oración No somos huerpanitos Todos somos hermanos Madres, padres y ancianos Unidos en el amor No tenemos vitales Somos cartas marcadas Somos libros abiertos Como espejos al mundo Nos faltan las otanas Nos faltan monaguillos Pero jamás nos falta El poderoso espíritu Pero no se cae No se cae Pues no sostiene El espíritu santo Pero no se cae No se cae Pero sostiene el Espíritu Santo, no se cae, no se cae Pero sostiene el Espíritu Santo, no, no se cae, no se cae Pero sostiene el Espíritu Santo